Música Bienvenidos al canal nuevamente, mi nombre es Lupita para las que no me conocen Y hoy les voy a platicar un poquito de lo que fue mi embarazo y como me recuperé después de aliviarme Me habían dicho que les platicara un poquito, entonces se los voy a contar Primero que nada quiero decirles que no soy para nada experta en esto Soy mamá primeriza, entonces como sabrán le cuesta a uno aprender las cosas Unas cosas las aprendí por mi misma y otras cosas las leí o vi en videos Familiares y amigos me dieron consejos también Y pues voy a empezar por platicarles de mi embarazo primero Nosotros yo y mi esposo planeamos el bebé, como quien dice Y yo empecé a tomar pastillas prenatales cuatro meses antes de quedar embarazada No era de que no pudiera quedar ¿verdad? Es porque estaba, yo sentía que mi cuerpo necesitaba más nutrientes ¿Me entienden? Entonces cuatro meses antes empecé a tomar esas vitaminas Y sentí como mi pelo se hizo muchísimo más fuerte Este, mi piel, mis uñas me empezaron a crecer Yo era de uñas muy finitas Y pues si yo no te beneficio Si no estás embarazada puedes tomarla y no tiene pues daño a tu cuerpo No te va a causar ningún daño ¿Qué otra cosa? Este, yo en mi embarazo no tuve complicaciones de nada Desde el primer mes hasta el último Nada, ascos como los primeros cuatro meses Como unas seis veces nada más No les voy a mentir, no tuve ascos casi nada Este, ya para el final de mi embarazo Como el octavo mes Tuve bastantes algruras Y trataba de evitar como la comida con chile Este, picosas, nada Trataba de evitarlas Si comía a veces porque se me antojaba Pero trataba de evitarlas No comía de ese tipo de comida Ni grasosa Como el tocino Sentía que se me venía un ácido Pero fuertesisísimo aquí en mi garganta Y eso sí lo tenía que devolver Creo que en el último mes fue donde vomitaba más Que antes, no porque tuviera asco Sino por esas algruras Este, me daban fuertísimas Mi doctor me recetó unas pastillas Que se llamaban homeoprasol Nada, pues me hicieron mi ultrasonido Para saber si el sexo del bebé Cuando tenía 20 semanas No, 19 semanas Y me dijeron que era una niña Y desde allí fue donde se me empezó a mover mi bebé Como a las 20 semanas más o menos Que vienen siendo 4 meses más Más bien La gente dice Decía Que las niñas se empiezan a mover un poquito más tarde Que los hombres Que los hombres se mueven más pronto Pero yo al ser mi primer bebé No sabía si era la bebé moviéndose O mis tripas A veces sí sentía Pero no sabía Pero ya bien, bien Como a los 5, casi 6 meses Era cuando Se movía así Y les voy a decir Que a las 28 semanas Mi bebé le daba hipo Este, yo sentía como Brincaba así Mucho Y le daba como unas 3 veces al día Siempre, siempre, siempre Este, leí y decía que era Porque sus pulmoncitos Estaban desarrollando Entonces Estaba como practicando su respiración Por eso le fallaba de vez en cuando Y por eso les daba hipo Y Otra cosa importante Muchachas Todo mi embarazo Yo comí de todo Todo, todo, todo Todo lo que se me antojaba Lo que me ponían enfrente No me evitaba así de comer Algo que hay No porque engorda Yo comía de todo Y este Mi peso inicial Al quedar embarazada Fueron 128 128 libras Más los primeros meses Bajé a 126 Que es 2 libras nada más No subía Pero bajé 2 libras Y al aliviarme Pesé 145 libras Que viene siendo En sí 17 libras Pero más las 2 que bajé 17, 18 19 libras Vení subiendo Mi doctor me dijo Que para mi peso inicial Lo recomendable Subir Era de 16 a 25 libras Entonces pues Más estuve perfecto Yo pienso las libras Que subí No fueron muchas Ni poquitas Este Otra cosa Si Si pesas mucho Tú Si estás De sobrepeso Te van a hacer Que subas Un poquito menos Libras De las que Una flaquita O baja de peso Tendría que subir Es a lo que Me dio a entender Mi doctor Y pues yo Yo creo estaba normal Porque era De 16 a 25 Y Si me trataba De cuidar Si tenía miedo Quedar gorda Este Obvio mi cuerpo No quedó igual Que cuando era Pues cuando no tenía Bebé Ni con Verdad Pero Pero ya Peso lo mismo Que pesaba Cuando Quedé embarazada Hacía en 28 En un mes Logré bajarlo No hice dieta Ni nada Pero Lo más importante Muchachas Durante el embarazo Es importante Cuidarse No pienses Que vas a bajar Si subiste 50 libras Vas a bajarlas En el mes Postparto ¿Verdad? No Este Te tienes que cuidar Durante todo el embarazo De no De no Ingerir comidas Que no le hagan bien A tu bebé Porque luego Está uno bien gorda Y luego Tenemos unos bebés Bien chiquititos ¿Verdad? Este Es importante Comer bien Comer saludablemente Comer de todo Como les digo Yo comía de todo Y Nada más Checaba las cantidades Que comía No me atragantaba Así de Que Comía pizza Y nada más Me comía dos pedazos Este Y Trataba de Comía muchísima fruta Muchisísima fruta Este Si me daba Si me daba hambre Ya había comido Mi comida normal Y me daba hambre Como cada tres horas Cada tres horas Tenía que estar comiendo Y yo En esos Como esa hambre extra Que me daba De lo normal Yo trataba de comer fruta O un cereal con leche O sea Comidas bajas En grasas No tantísimo Grasero Así como Como les digo Si O sea Comía de todo Pero trataba De cuidarme Que tanto Comida grasa Comía Si ya había comido Esto grasoso Y me daba más hambre Pues No iba a comer Lo mismo Trataba de comer Algo que estuviera Menos grasoso Fruta Muchísima fruta Este Leche Mucha leche Tienes que tomar Y pues Si Mi embarazo Fue súper bien Mi bebé Peso 6 libras Con 10 Que Estuvo bien Para su Para Para mi panza Porque mucha gente Decía que tenía Una pancita muy chiquita Ya estaba yo Para aliviarme Y me decían Que si tenía 7 meses 6 meses Yo Feliz de la vida Nunca tuve Baja energía Había veces que Sentía que me apagaban El switch así Pero Casi siempre andaba Con mucha energía Haciendo todo Eso sí Muchísimo sueño Durante toda Todo el embarazo Aparte que Soy una persona Que me encanta dormir Más sueño Tenía Muchísimo sueño No me quería Ni levantar Me pesaba Pero ya que Agarraba Mi rutina Ya No me pesaba Andar Despierta Ni nada Como les digo Mi bebé No estuvo Muy Muy grandota Pero tampoco Chiquita Yo pienso Que estuvo bien Pero he visto Casos Que hay unos Bebesotes Que de 8 o 9 libras Ay no sé Cómo le hacen Pobres mujeres Duele Bastante Si tuve un parto Medio dificilito Aparte que Dicen que Los primeros El primer parto Tu primer bebé Es un poco Más difícil Costoso Que los siguientes ¿Verdad? Fue parto Natural Este Me tuvieron que provocar Los dolores Con la oxitocina En la vena Me tuvieron que poner Porque ya tenía Los dolores No habría Y mi fuente Estaba tirando No mi fuente ¿Cómo se dice? Bueno Estaba tirando Poquita agua Entonces ya El doctor Me mandó Al hospital Para De por sí Ya era mi día Me alivié El día Que me dijeron Exactamente Que me iba a aliviar Según mi Mis O sea Según mis semanas Me iba a aliviar El 9 de septiembre Digo El 10 de septiembre Y exactamente Ese día Me alivié El 10 de septiembre No Yo pensaba Que iba a empezar Con dolores Como días antes Pero no Es como un día Bueno Yo así me paso Como un día Nada más Empecé con los dolorcitos Y pues Me tocaba Visita al doctor Y fui Y ya el doctor De ahí Me mandó Y me alivié A las 2 Y 2.48 de la mañana A parto natural Obviamente Como a todas las mujeres No sé si a todas Pero Yo creo que a la mayoría Este Me hicieron la ¿Qué se llama? Episiotomía Episiotomía Les voy a dejar el nombre aquí Si no lo estoy diciendo correcto Pero es que te cortan Por allí Y obvio me cortaron Y déjenme decirles Que eso me dolió Muchísimo Y hasta la fecha Todavía me duele El 21 de octubre Vengo cumpliendo Mi cuarentena Más o menos Mi Mi cuarentena Y pues ya casi Ya mi bebé cumplió Un mes Y yo me siento Bien Físicamente Me duele El hueso De la pubis Y mi cadera Un poquito Pero es Todo Yo estoy bien Ella también Creciendo Engordando Y yo queriendo bajar Esa pancita que quedó Bueno pues les voy a platicar Este Primero Yo para evitar Las estrías No me salió ninguna Gracias a Dios Ninguna Ninguna En la panza En la panza Si Por el embarazo No Me decían que me aplicara Como Pensa En caso Estás embarazada Y Pues tú sientes Que vas a engordar Obviamente No sabes cuántas libras Vas a subir Me decían que me pusiera Crema en esta parte En los pechos Y en las caderas Y en En la panza Obviamente Yo como Veía que no estaba Engordando nada más En mi pancita Desde que cumplí Dos meses Me empecé a aplicar crema Porque obvio Cuando te sale Las estrías Ya nunca te la vuelves a quitar Es una cicatriz De tu cuerpo Yo durante todo el embarazo Estuve usando esta crema Todo el embarazo Esta crema O esta El aceite de coco Me rotaba Un día esta Un día otra Y durante Como los cinco O seis primeros meses Como los cinco meses Más o menos Me la ponía O la crema O el aceite En la noche Nada más Una vez al día Nada más En las noches Antes de dormirme Me Barraba bien mi crema O mi aceite Pero nada más Una vez en la noche Ya cuando cumplí De los Ya cuando cumplí Seis meses Que veía yo Que estaba creciendo Un poquito más Mi panza Me ponía dos veces Al día Cuando Podía Sigue como en la mañana Y en la noche O en la tarde Pero casi siempre Dos veces Dos veces al día Y ya como el último mes Me ponía crema Como loca Como unas Cuatro veces Cada vez que iba a ser Del baño Me echaba muchísima crema Y como les digo Cuando iba al baño Te dan muchísimas ganas De ir al baño Muchas ganas Bueno pues eso fue Lo que hice Para evitar las estrellas Y como les digo No me salió ninguna Y lo bueno Gracias a Dios Este Y me exfoliaba muchísimo Yo como mi cadera Porque ahí era Como soy como Más propensa A tener estrellas Ahí Y ya me han salido Ahí Entonces no quiero Que me salgan más Y dicen que exfoliarte Las disminuye un poco Entonces yo eso Estuve haciendo Todo el tiempo Con este exfoliante Este era el que usaba Y todavía lo Sigo usando Es Es muy Suavecito No es muy Granudote así Y ese me lo ponía En toda Mis pompis Y mi cadera Cuando me bañaba Eso fue lo único Que hice Y trato de Tomar muchísima Agua Yo casi No tomaba agua Ejercicio No hice Muchachas Nada más Como el 6 7 mes En adelante Caminaba por Media hora 20 minutos Como me sintiera yo A veces 40 minutos Me ponía a ver La novela Y yo caminando En la caminadora Si como por alrededor De 30 40 minutos Si como el 7 Y ya para Aliviarme 15 días Antes de Aliviarme Paré de caminar Porque ya Como que se me Clavaba un poquito Y este Lo importante Muchachas De poder Bajar tu peso Pronto Después de Aliviarte Cuídense Durante todo El embarazo No se descuiden Yo sé que Dan antojos Pero Coman Moderadamente No se atasquen Da muchísima Hambre Pero Traten de Escoger Comidas más Saludables Por las chatarras Aparte que no les hace Nada bien A sus bebés Tampoco No quieres que Esté Mal Por tu estar comiendo Cosas que no te Nutren Después de Aliviarme A las 24 horas Me fajé con esta faja Que está muy grosota Es de velcro Y mi mamá Me la trajo de México No sabía Decirles aquí Donde la encuentran Tiene Varilla Y es como Como un Elástico Bien Duro Les voy a decir Que ya no me queda Me aprieta un poco Me aprieta Me queda floja Y a veces Me la pongo Y a veces no Este antes Me la ponía Me la abrochaban Por atrás Como mi esposo Me la ponía O mi mamá Y ya después Yo me la estaba poniendo Como yo solita Me la ajustaba Como yo sentía Ahorita me queda Un poquito floja Entonces ya casi Casi no la he usado Lo que he estado usando A veces Es esta otra Es como Una camisa Y chor Está súper cómoda Son como Doble tela Y esta de afuera Está súper suavecita Y esta está Un poquito más gruesa Pero está Muy cómoda El chor Todo Yo la escogí En talla Me parece que era Mediana Ajá Mediana porque era 6 Y me costó Me parece que 16 dólares En Walmart La agarré Pero está Está súper No me aprieta Lo suficiente Como yo quisiera Pero Sí 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 sirve Porque obvio Te queda tu Tu panza Un poquito flácida Y después de aliviar Te trata de Seguirte poniendo crema A mi me quedó La línea negra Esa un poquito Fea Negra Obvio Y me pongo Me pongo crema Para que se me desvanezca Y parece que ya Ya está Aclarándose Y si quedaste muy flácida Pues obviamente Trata de usar una crema Reafirmante O tonificadora También Aplícatela varias veces Al día Para que te dé Mejores resultados Y fájate Yo pienso Fajarme Por algún mes Más o menos Más Que van a ser Como dos meses O depende Como me sienta Si me siento inflamada Pues voy a seguirlo Haciendo ¿Verdad? Y he escuchado Que el té de manzanilla Y el de canela Es muy bueno Para el posparte Para que lo tomes Así Para desinflamar Tu vientre Otra cosa Que yo he estado haciendo Es darle pecho A mi niña Dicen Fuentes En todos lados Que eso es muy bueno Y pues Ojalá Y si sirva Porque yo lo estoy haciendo Y en realidad Si sientes Como cuando Las primeras semanas Y media Que me succionaba La niña Yo sentía Como que me dolía Hasta acá abajo Y era Era un dolor Fuertecito Era como todo Aquí así Y yo decía ¿Qué tiene que ver Un pecho con Acá en la panza Como El útero Me dolía Como un cólico Más o menos Y este Pues es porque Tu útero Se Se hace Así Como ¿Cuál es la palabra? Desinflame Más rápido Y obvio De que te salga Toda esa sangre Acumulada Y líquidos Que tienes Adentro Más pronto De tu cuerpo No me dieron Los intuertos Gracias a Dios Dicen Que el primer bebé No te dan A mi me dijeron Eso Y que el segundo Pues obvio Te va a dar Y el tercero Que más se iba subiendo No sé si sea cierto Ahí les cuento Después si tengo Otro bebé Pero de esta bebé No me dio nada Ningún intuerto Este Traten de cuidarse Del Del Aire Cuando salgan Así Pónganse unos Algodoncitos Y a sus bebés También Porque yo no usé Nada Y cuando salía Así Afuera Y me Sentía la cabeza Así de grandotota En la noche Y me daban unas punzadas Aquí en mi cabeza Y decía a mi mamá Y mi suegra Que era por eso Porque no me había Cuidado No me cuidé Porque la burra De mi No sabía Este Yo si Cuando salí Del hospital Si me puse Mi gorro De mi chamarra Y todo así Chido Pero Como a la semana De este No Pues todavía Te tienes que cuidar Bastantes días No me ponía nada En mis oídos Y no sé Me dolía mi cabeza Yo creo Era por eso Antes yo no Sufría de nada Eh Que más Les digo O mi pelo Durante el embarazo Me salió Muchísimo pelo No No me salió Es como que No se me caía ya Tanto como antes Ay No se me caía como antes Y yo Pues feliz de la vida Ahí con una melenota Y Dice Que ya que Te alivias Se te cae muchísimo pelo Pues No me ha pasado todavía No sé si me voy a quedar pelona Pero todavía No se me cae Tanto pelo Si uno que otro Pelillo por ahí Pero No se me cae tanto Y pues yo feliz ¿Verdad? Eh Cuando quedé embarazada Se me limpió la cara Muchachos No me salió Ninguna espinilla Y antes si me salía Una que otra Así como Random De vez en cuando Pero ya no me han salido Ni uno Yo feliz Eh Pues Si tiene Tiene beneficios ¿Verdad? Como sientes tu cuerpo Diferente Te sientes como que Más mujer Me siento Bueno así me siento yo Como que No me sentía capaz De dar a luz A un bebé Como se me hacía Un dolor inmenso Eh Si duele Pero como les digo Vale la pena todo Ya que ves a tu bebé Se te quitan los dolores Es lo más hermoso Que hay en la vida No No sabes Cómo explicar De que En cuanto la ves O lo ves Está chiquitito Y ya lo quieres Con todo el alma Y dices ¿De dónde salió Tanto amor Por esta personita Que apenas conozco Y ni sé Ni su voz Ni cómo es Pero ya la amas O lo amas Con toda tu alma Este Y yo Yo si le dije a mi mamá Mi mamá tuvo muchos hijos Somos diez Le pregunté Le digo Mamá ¿Cómo hace Para querer a todos? Porque yo siento Que yo a mi hija La quiero mucho Y no me imagino Se necesita tener Como tantisisisisimo amor Para tanto hijo ¿Cómo se le hace? No 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 entiendo Cómo es tan grande El amor que sientes tú Por tus hijos Que No sé Están sobre todo Sobre todo Si crees que quieres A tu novio O a tu esposo Espérate que tengas un hijo Para que veas Lo que se siente Cómo lo quieres Y ellos igual Yo A mi esposo También está así como Wow ¿Por qué se quieren tanto? Si apenas está así Apenas tenemos un mes De que la conocemos Y ya la quieres Muchisisisimo Es bien hermosisisisísimo Como no tienen idea Este Yo sí quiero tener más hijos No les voy a mentir Duele Pero vale la pena Yo creo No Se te olvida después Todo el dolor Que pasaste No No es nada Al ver tu bebé Sus caritas Que hace Sí Es bien lindo Quisiéramos tener Yo y mi esposo Como otros dos Depende como venga La economía Si no Pues hasta cuatro No 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 Sí Tres más Y ya está cuatro Pero Uno se me hace Muy poquito Dos También Y dos Más o menos Y tres Pues suficientes Pero depende Depende como De la vida Y la economía Pues que les digo Esto es todo Si tienen algunas preguntas Déjenmelas abajo Y yo trataré de contestárselas Cuando pueda Este Muchachas después Pues ahorita no estoy Haciendo dieta Como estoy dándole pecho A mi bebé Trato de comer Muchísima avena Con leche Y canela Como nomás en un vaso Me pongo eso Y eso hace que produzca Muchísima leche Y es lo que estoy haciendo Y como igual O sea No Como Como de todo Más trato de Cuidado